Este día dio inicio el horario de verano por el cual desde ayer por la noche todos los mexicanos debieron adelantar una hora a su reloj para que al despertar aplicaran el nuevo horario y estuvieran en sus citas en tiempo y forma. El horario de verano inicia el primer domingo de abril y concluye el último domingo del mes de octubre, con ello se reducirá una hora el consumo de energía diario durante el periodo de máxima demanda de electricidad. El gobierno de la república aseguró que en 2013 este cambio de horario permitió el ahorro consumo de 1.224 gigawatts y el ahorro económico obtenido fue de 1.635 millones de pesos. En conferencia de prensa, ex agentes municipales del municipio de Oaxaca de Juárez dieron su respaldo a las acciones de gobierno, implementó el ex edil capitalino Luis Ugartechea Begué y aseguraron que durante su administración recibieron pronta respuesta a solicitudes que realizaron. Señalaron que es importante que los nuevos agentes y autoridades municipales antepongan el interés de la comunidad antes que los propios para que así las agencias puedan desarrollarse plenamente, además de que los proyectos implementados en la pasada administración puedan tener continuidad. En conferencia de prensa, el arzobispo de la diócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, señaló que es importante que este mes los católicos se den a la tarea de orar. En específico, los niños tendrán esa tarea y así vivir la fuerza transformadora de la oración en sus vidas, con el objeto de alcanzar la reconciliación y la paz social en Oaxaca. Señaló que la oración es importante para trabajar los pilares de la fe, lo más importante de la vida cristiana. Es por ello que es esencial realizar diferentes oraciones que se fortifique la fe en todos los católicos. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión.